La Brigada Antidrogas de Maldonado llevó a cabo la operación Bader, por la cual realizaron allanamientos en dos casas ubicadas en el centro de Punta del Este, siendo identificadas como puntos de comercialización de estupefacientes. En una de las inspecciones se detuvo a cuatro personas y se incautaron 11 gramos de cocaína, 18 gramos de marihuana, un cartucho 2.809 pesos, dos celulares, una balanza de precisión y dos armas blancas que estaban debajo de un mueble. A posterior, la Fiscalía actuante dispuso el cese de detención de una mujer y un hombre, mientras que los dos restantes fueron condenados, Pablo Landa Cuña, de 50 años, por un delito de negociación de sustancia estupefaciente prohibida, a la pena de dos años y diez meses de penitenciaría, y un hombre de 25 años por un delito de asistencia a agentes de actividades ilícitas, a la pena de 14 meses de prisión, que se cumplirán siete de ellos en prisión efectiva y los restantes siete meses en régimen de libertad a prueba.